Edmar Castañeda Trío envolvió con su música jazz y folclore colombiano en la edición número 30 del Festival de Música de Morelia Miguel Bernal Jiménez. La Casa de Cultura de la capital michoacana fue el escenario ideal para la presentación de uno de los reconocidos y mejores artistas a nivel internacional. Estuvo acompañado de los músicos Shlomi Cohen Saxofón y Rodrigo Villalón Batería, quienes en conjunto convirtieron el espacio en una fiesta llena de ritmo. Con la esencia de la improvisación que caracteriza al jazz, el músico Castañeda tocó temas sobre música llanera, originaria de su país y que con gran virtuosidad cautivó al público en todo momento. La técnica, experiencia, talento y habilidad quedó plasmada durante la velada en este encuentro musical, que cerró así su primer fin de semana de actividades. Con información de Luis Galindo e imágenes de Eric Gómez enviados, Notimex.